...medios de comunicación, medios alternativos de comunicación que se han hecho presentes a esta conferencia de prensa, compañeros y compañeras del movimiento sociopolítico CODECA que están presentes en esta conferencia de prensa de aquí de la ciudad capital. Queremos decirle que en este momento vamos a dar información de lo que se resolvió en Asamblea Nacional recientemente y esto dice así, las comunidades, grupos, colectivos y personas que nos articulamos en el Comité de Desarrollo Campesino CODECA en el Departamento de Guatemala, a los medios de comunicación, organizaciones, personas particulares y a los pueblos de Guatemala en general, manifestamos lo siguiente. Nuestro reconocimiento y solidaridad a todas las organizaciones y personas particulares que están luchando en las calles, exigiendo que se respete la voluntad popular, pidiendo la renuncia de Rafael Curruchiche, Consuelo Corras y Freddy Orellana, quienes han estado encubriendo a los corruptos y simulando delitos en contra de jueces, fiscales, defensoras y defensores de los derechos humanos honestos que han estado trabajando en contra de la corrupción, exigimos la voluntad de todos los presos políticos, defensores de los derechos humanos y de la justicia que han sido encarcelados por venganza del crimen organizado que ha cooptado a las instituciones del Estado. Codeca, como una organización que nos hemos caracterizado durante 31 años, promoviendo y defendiendo los derechos que buscamos la justicia y la construcción de un nuevo Estado, nos sumamos a esta lucha, a la lucha de los pueblos, convocando a un paro plurinacional este martes 19 de septiembre. No solo aquí en la ciudad capital, porque cuando Codeca convoca a un paro plurinacional, lo hacemos en todo el territorio, en todo el país. ¿Con qué motivo? Para exigir la renuncia de Consuelo Corras, Rafael Curchiche y de Freddy Orellana. También, para exigir al Tribunal Supremo Electoral y a los tres organismos del Estado que respeten la decisión popular de este pueblo. Como población de los territorios urbanos, rechazamos rotundamente el alza al precio del transporte urbano que se ha venido aplicando en los últimos años de manera ilegal y que fue oficializado hace dos semanas por la Municipalidad de Guatemala. Exigimos que se convoque a todos los municipios y sectores afectados con esta medida arbitraria para conformar una mesa multisectorial representativa y en base a estudios rigorosos de las diversas medidas y necesidades se impulse una solución integral a la grave situación de movilidad urbana en la Ciudad y el Departamento de Guatemala. Ratificamos nuestro compromiso de seguir trazando la ruta hacia una asamblea constituyente para construir un Estado popular y plurinacional. Por lo que instamos nuevamente a todas las personas, a los colectivos, a grupos, a organizaciones sociales y a todos aquellos sectores dignos a sumarse a este proceso, pues estamos seguras y seguros que la construcción de un nuevo Estado es la única forma para garantizar de manera profunda y duradera que todas las personas en esta Guatemala, en la Guatemala que añoramos, con la Guatemala que luchamos tengamos todas y todos una vida digna. Muchas gracias. Si pudieran dar puntos sobre dónde podría estar habiendo tomas, por ejemplo, de pasos, dónde se realizarán las acciones de este paro plurinacional que se ha anunciado. Tenemos aquí la respuesta de parte del compañero del TAN. Buenos días. En Codeca se ha planteado el paro plurinacional en aproximadamente 23 puntos estratégicos en todo el territorio nacional. En el caso, digamos, por ejemplo, en Izabal, digamos, ahí hay un punto que es la Ruidosa, en Petén, es Machaquilá, en Poctún, por ejemplo, en el caso de Jutiapa, el Boquerón, en Jalapa, el Progreso, y así sucesivamente. Son 23 puntos aproximadamente. No sé si tienen alguna otra pregunta. Tal vez es importante mencionar que para el caso de la ciudad capital, estaremos realizando una acción, la cual hoy al mediodía ya la vamos a definir y les estaremos a ustedes anunciando el tipo de actividad que se va a realizar, aunque estamos claros de que la participación de la ciudad capital es en acompañamiento a la lucha de todos los territorios. Es posible que nuestra actividad inicie el día de mañana también a las 9 de la mañana. Solo estaremos anunciando más tarde el punto en el cual Codeca Urbana va a realizar la acción. Si las personas contra las quienes se protesta, ¿verdad? Los fiscales del MP, el juez séptimo de instancia penal de la Corte Suprema de Justicia continuaran en sus puestos y no se pronunciara la ciudadanía en contra de estas injusticias, ¿qué le depararía al país? ¿Por qué es importante este tipo de acciones? Bueno, la importancia de este tipo de acciones, yo creo que Codeca como movimiento sociopolítico lo hemos demostrado. Somos un movimiento que siempre hemos estado, en primer lugar, somos un movimiento antisistema. Estamos en contra de toda esta corrupción. Somos anticorrupción. Lo hemos señalado, lo hemos denunciado. Anunciamos desde el 2019 el fraude electoral que se consumó en el 2019. Desde que no fue inscrito nuestro binomio, anunciamos y denunciamos y protestamos en contra de este fraude electoral ya planificado. Y hoy, la historia nos da la razón a Codeca de esta crisis que está atravesando el país. Teníamos razón al denunciar y anunciar ese fraude que ya se estaba fraguando. Entonces, es importante que todos los pueblos, así como Codeca, que mañana sale a las calles, a nivel de todo el territorio nacional, seguir en la protesta, pero no solo por la coyuntura, porque Codeca ha estado siempre en resistencia, en protesta, en manifestación, saliendo siempre a las calles. Por eso es que nosotros instamos, invitamos a todos los sectores, a las organizaciones, a los que hoy han salido a las calles, con los cuales nos estamos solidarizando y acompañando como movimiento sociopolítico, de que nos mantengamos de esa manera, en resistencia, en lucha, en denuncia, en protesta y lograr el objetivo final, que estos corruptos, que estos corruptos salgan, salgan de esos puestos en donde están resguardados, porque ellos únicamente son títeres. Exigimos que sus patrones le den la orden de retirarse y de que respeten la decisión popular del pueblo de Guatemala. Tal vez solo apuntar de que Codeca, desde hace varios años, viene exigiendo la renuncia de Consuelo Pórez, y eso creo que el pueblo lo sabe, nosotros hemos sido opositores contundentes en contra de este sistema de corrupción, donde están involucrados también personeros del sector empresarial, donde están involucrados exmilitares, jueces, investigadores del MP, y también de la clase política corrupta, que se le denomina pacto de corruptos. Así que esas son las razones por las cuales nosotros exigimos la denuncia de Consuelo Porras, ella se ha dedicado a perseguir a los defensores de derechos en los territorios, no han investigado los 27 asesinatos de que ha sido objeto Codeca, además ella forma parte operativa del crimen organizado en este país. Verdaderamente también consideramos que la regresión dictatorial en el país es de suma preocupación del retroceso que han hecho en tan poco tiempo, de casi 30, 40 o 50 años, no solo en materia legal y de justicia, sino en términos generales. Entonces, de manera general hacemos esta convocatoria y agradecemos también que todas y todos se levanten en este momento, esta semana es clave y la siguiente para que podamos sumar esfuerzos, esfuerzos, articular, cohesionar, puntos en común y así mismo caminar todas y todos en un solo paso. Si no hubiera ninguna pregunta más, pues les agradecemos su presencia y estaremos notificando la acción que vamos a realizar acá en el Departamento de Guatemala, aquí en la Ciudad Capital. ¡Somos Codeca! ¡Somos pueblo! ¡Somos pueblo con dignidad! ¡Que viva Codeca! ¡Que viva Codeca! ¡Porque la lucha está vigente! ¡Codeca está presente! ¡Porque la lucha está vigente! ¡Codeca está presente! ¡Codeca está presente! ¡Codeca está presente! ¡Codeca está presente!